y no tienen computadora. Enseñar informática con celular es medio complicado. Entonces me tengo que limitar a ver qué es lo que le doy, cómo se lo doy. También ellos no solo tienen problemas con... que no tienen computadora, sino que no tienen problemas con la colectividad. Hay gente que no tiene internet, no por no querer tenerla, sino que la quieren pagar, pero las empresas no entran donde viven para poner... los ponen como zona roja. Entonces bueno, también hay muchas cosas en contra de poder enseñar. Bueno, es así, como dice acá el compañero Gerardo. Pero bueno, sabemos que la tarea a veces es compleja y que no siempre las condiciones materiales, de infraestructura, de condiciones generales, nos pasó a todos. Este año se evidenció un poco con la pandemia, al mismo tiempo que se muestran algunas cuestiones muy importantes, pendientes, también se nos presentan como desafíos importantes para afrontar y para resolver entre todos y todas. Pero es cierto. Bueno, y en ese escenario complejo, donde no tenemos un acceso igualitario a la tecnología, ni a los recursos en general, porque aún muchas veces nos pasó a algunos que tenemos estudiantes que, aún teniendo la compu, no tienen las facilidades o la comodidad en la casa, como para conectarse, el momento de tranquilidad para abstraerse del día a día y concentrarse en el estudio compartido. Bueno, hay muchas cosas que vemos pendientes, pero bueno, muchos tenemos también en clave de oportunidades para seguir buscando formas, entre todos, de garantizar el acceso de todos los estudiantes. Bueno, estamos, como decía Gerardo, todos en esa búsqueda. Y en estos encuentros, muchas veces lo que nos pasa es eso. No solamente vemos que hay un montón de gente que también está en esa búsqueda y eso no se puede retroalimentar. Y bueno, podemos aprender de los otros también. Y con los otros. Bueno, respecto de la inmensa cantidad de... Perdón, Gustavo, hay alguien que está... ¿Puede ser que sea Cristian R? Que hay mucho ruido de fondo. Y no te estoy escuchando. Ah, ok. Bueno, les pedimos como... Sí, es cierto, les pedimos que, por favor, silencien sus micrófonos. Me da como cosita mutear de prepo, ¿viste? Pues yo te quiero escuchar, no te quiero mutear. Bueno, eso. Silencien los micrófonos. Y por supuesto, cuando alguien quiere tomar la palabra, está más que invitado y habilitado. O sea, no somos los dueños del audio. Pero sí para que nos escuchemos mejor. Lo abrimos cuando queremos hablar. Bueno, nada, decía para cerrar el comentario, esto de lo que expresaba Gerardo. Sí, la gran cantidad de actividades que hubo en la semana van a estar subidas. O sea, que uno después... Y lo veníamos comentando con Alex antes de recibirlos, aquí en este mismo espacio. Bueno, después todas estas charlas van a quedar disponibles en el canal, el repositorio de UNIPE. Entonces uno va a poder volver con un poco de energía renovada a ver aquello que se perdió o aquello que le gustaría volver a escuchar y demás. Así que, bueno, es importante. Y además decir que, claro, esta oferta en paralelo hace que muchas personas tengamos que decidir, bueno, corren en paralelo las cosas. ¿Dónde me meto? Bueno, un poco es así, compatibilizar con los horarios del día. Bueno, lo que voy a hacer es, brevemente, vamos a arrancar formalmente. Les damos la bienvenida a todas y a todos a esta nueva charla en el marco de la Semana UNIPE Digital Federal. Y en particular del nuevo profesorado de informática. Estuvimos conversando el día del lunes con Nicolás Bolovic de la Universidad de Córdoba. Estaba discutiendo sobre algunas cuestiones de, bueno, es cierto que enseñar a programar, enseñar ciencias de la computación, no es solo programar. Bueno, y así surgieron algunas discusiones o algunas pistas de cómo pensar la educación de las ciencias de la educación en la escuela. El día miércoles acompañaron Cecilia Orman y Martín Bayo de la Universidad Nacional Litoral. Y tuvimos oportunidad de pensar con ellos en clave del software libre, algo que Gerardo también recién mencionaba. Una nueva concepción, más allá de lo meramente instrumental, de qué artefactos o dispositivos utilizamos. Y si estos son de carácter privativo o libre. Sino dimensiones más interesantes de ese movimiento que nos proponen un camino hacia la cultura libre, hacia el conocimiento libre, a la producción de bienes comunes, etc. Bueno, y hoy tenemos un último encuentro donde Alfredo Sanso, Alf, nos va a estar contando, vamos a usar como excusa, vamos a presentar una herramienta, una herramienta que es maravillosa y de la que yo ahora tengo prohibido decir nada, porque si no estaría adelantando parte de la charla, que se llama Pilas Bloques, hasta ahí creo que lo puedo decir, y que tiene muchos seguidores fanáticos desde hace muchísimo tiempo, es una herramienta muy madura, eso también lo puedo decir, que creo que Alf no lo va a mencionar, después lo discutimos. Bueno, Alfredo es ingeniero en el sistema por la Universidad Tecnológica Nacional, en esa misma universidad, es docente en la materia paradigmas de programación, y además trabaja en la Fundación Sadowski en la iniciativa Programar, y es, diría yo, que si bien Pilas Bloques es, debe ser considerado como un proyecto colectivo, Alf es una figura clave, central, en el desarrollo de esta herramienta. La herramienta, como verán, ahora vamos a tener la oportunidad de verlo en detalle, pero en la Fundación Sadowski no solamente se desarrolla una herramienta como un programa de computación, sino que, yo me gusta definirlo más como un ecosistema que termina conformando un auténtico entorno de aprendizaje, y allí no solamente la herramienta, sino el uso, sino los desafíos, los problemas que plantea, y eso viene acompañado también de una serie de materiales que van a completar este ecosistema. Y bueno, y para quienes están anotados en nuestro profesorado de informática UNIPE, la mayoría ya lo deben saber, pero lo recordamos, nuestro profesorado fue diseñado y concebido en conjunto con la Fundación Sadowski, y entonces mucho de lo que vamos a estar discutiendo hoy, y de lo que hemos estado discutiendo los días anteriores, tiene que ver con un ideario más amplio, que es el que tenemos un grupo de personas respecto de lo que debería pasar con la enseñanza de la ciencia de la computación en la escuela. Así que bueno, con esta breve presentación, le damos la bienvenida a Alf, que es una persona que ya van a empezar a querer... Me hiciste poner nervioso, Gustavo, ¿qué querés que te diga? Vamos a estar en el ministro, y la charla del ministro viene a once y media, así que... Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, Che. Como siempre tus palabras son una... ¿Cómo se llama? Un desafío. Porque ahora tengo de vuelta, tengo que estar a la altura. Vamos de a poquito. Eso que dijo Gus ya me presentó y ya estuvieron leyendo esto. Así que antes que nada, bueno, agradecerle a la UNIPE por el espacio, por la organización de la semana, que es una idea genial, que fomenta comunidad. Una cosa que necesitamos mucho, recién estábamos hablando, ahora que estamos virtualmente, ¿no? Que no nos podemos juntar y tomar un café o una media luna, entonces tener esta excusa para charlar un rato está re bueno. Y gracias a Gus por haberme invitado en particular, ¿no? Bueno, van a ver que yo paso diapositivas casi como si estuvieran... Van a terminar viendo un video ustedes, porque todas las diapositivas van a estar a 25 frames por segundo, si no, no entran en una hora. Pero vamos a poquito. Bueno, primero un pequeño spoiler. Esto era claramente un clickbait, una carnada, para que ustedes cliquen, se inscriban a la charla, no vamos a hablar absolutamente nada sobre los tres simples pasos, porque claro que no los hay, ¿ok? Pero sí vamos a charlar un poquito de por qué existe pilas bloques, para qué se creó, y cuál fue el objetivo que persiguió, digamos, la herramienta, y un poquito también sobre el contexto en el que se crea, en el que se desarrolla una herramienta pensada para ayudar a enseñar en la escuela, ¿ok? Entonces, antes que nada, un poquito de contexto, y espero que estén despiertas y despiertos, porque los voy a hacer participar. Entonces les voy a pedir que entren, si es posible, a esta URL, pueden poner esta primera parte, y esto segundo se los va a pedir. Y vamos a, entonces, hacer una pequeña encuesta para dar un poquito de contexto y despabilar a toda la gente. A mí me vendría bien que me haga una encuesta para despabilarme en este momento. Porque la gente de bien se despierta a las 8 de la mañana, otros que por ahí se despiertan a las 9, esto para mí es madrugar todavía. Así que mi horario predilecto, saben que los programadores quizás y las programadoras laburamos un poquito mejor de noche. Así que bueno, les pido que se metan acá y contesten un poquito la encuesta. Si se quedan ahí, si se meten con el celular, si están mirando esto en la compu, van a poder, quédense por ahí con el celular en la mano, porque en esta misma URL yo les voy haciendo varias preguntas para que ustedes vayan respondiendo. Entonces, la consigna es meterse acá y responder las preguntas que aparecen ahí. Muy, 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 muy rapidito. Desde ya les digo que, como les dije en un principio, pueden desmutearse y preguntar y frenarme en cualquier momento. Por favor, háganlo. Las charlas salen muchísimo mejor cuando me dicen, para, para, no entendí. ¿Ok? Así que, bueno. O hay comentarios interesantes para agregar. De todas formas, voy a tratar de terminar con un ratito hacia el final de todo para poder discutir. Genial. Alf, quiero, porque la verdad que no me había dado cuenta por el formato que tengo en la presentación, quiero darles la bienvenida especialmente a Maxi y a Vir, que para quienes no los conocen, son tanto Virginia, Bracesco, Vir como Maxi Urso, son otros dos docentes de nuestro profesorado, con quienes estamos, bueno, preparando las materias, preparando todo lo necesario para recibirlos a partir del 15 de marzo. Trabajando con mucho entusiasmo y demás durante ya casi un año juntos. Bueno, nada, aprovecho este momento para presentarlos. Buen día. Hola a todas, todos. Un gusto. Me encanta, me encanta que ya están tirando. Bienvenida a Vir, bienvenido a Maxi. Qué lindo tener compañía. Qué nervioso. ¿Qué me ponen? No, no. Buen día a todos. No, Alf, por favor, nervios no. Uy, tenemos una Adriana. Qué buena onda. Acá está el equipo referente, Alf. Uf, qué problema. Bueno, sigamos. Qué linda compañía. Me van a participar. Entonces necesito que hagan quilombo, ¿eh? Porque esto es así. O sea, tienen que aplaudir cuando aparece el cartón de aplaudir y esas cosas. Bueno, vamos a dar por cerrada esta cosa y vamos a ver qué pasó. A ver. Acá me dicen, ¿qué significa enseñar computación en la escuela? Dice por acá. Hay 11 personas que dicen enseñar a usar Word y Excel. Hay 18 personas que dicen enseñar a programar. Hay 15 personas que dicen enseñar a elegir una buena contraseña. Hay 9 personas que dicen enseñar a editar imágenes. Hay 14 personas que dicen enseñar cómo está construido un celular. Y hay 18 personas que dicen enseñar sobre esa privacidad de datos personales. Bueno, me encantaría saber por qué. Ahí Adela tiró un comentario que me da como un poquito de... ¿Quieren contarme un poquito por qué? ¿Hablar dos minutos de esto? Bueno, yo... Cara dura. Me parece perfecto. Bueno, espera que levanto la mano, ahí va. Acá está. Bueno. Creo que son todos los puntos enseñar a programar. Porque dentro de la programación también tenés que saber editar imágenes, tenés que saber manejar el celular. Yo voté por todos. Bien. Hay una... ¿Y yo? Ok. ¿Hay alguna opinión en contraste o algún pero? Sí, lo de enseñar Word y Excel. Soy anti-ofimática. Esa es la buena conozco. También. Tenés hinchadas. Bueno, yo pensé en procesador de texto y planilla. No Word y Excel. Ok, muy interesante. ¿Alguien más quería contar algo más? Sí, yo puedo comentar. Vamos de a uno. Adela. Dale. Digamos, cuando digo que todas, como comentaba la otra compañera, en realidad incluye eso y mucho más. Digamos, desde el pensamiento lógico, pareciera que fuera a enseñar todo eso, pero en realidad creo que es como enseñar matemáticas. Es aprender a pensar que es un procedimiento, que en realidad los chicos lo hacen permanentemente, pero habría que ponerlo en palabras o en sentencias, y eso implica todo un aprendizaje que a mí me parece maravilloso, que tiene que ver con ese pensamiento lógico-matemático. Y es lo que a mí me parece brillante de la computación en la escuela. Ok. Pensamiento lógico-matemático. Entonces, eso quizás, eso es ninguna, sería de estas. Claro. Bueno, por eso puse o todas y algo más, porque en realidad también enseñás a tener que manejar algunas cosas, y en realidad también editás imágenes, porque además de generar un procedimiento, por ahí tenés que explicarlo, y lo bueno sería explicarlo con un buen video. O sea, hay un montón de cosas que están mezcladas ahí, el tema es cómo crear todo eso, ¿no? Bueno, les voy a contar un poquito desde dónde hice estas preguntas. Me parecen muy valiosas. Las habilidades, ustedes saben que cuando uno piensa en una materia, piensa en habilidades y en capacidades que los chicos como querrían que obtengan al cursarla. Cuando yo empiezo a enseñar computación en la escuela, o desde el lugar en donde les hablo, de donde les hablamos, al hablar de enseñar computación, hablamos quizás un poquito más de estas, y un poquito menos de las otras. ¿Ok? Es decir, en principio, bueno, enseñar a usar Word y Excel, la palabrita usar es como muy importante, porque una cosa es ser usuario, está bien, y otra cosa es entender cómo está construido por detrás. Entonces, con esa visión, también pensamos en que la computación quizás no se trate de usar Word y Excel, sino de quizás saber cómo están hechos. Y bueno, ya que estamos, en vez de decir Word y Excel, digamos procesadores de textos, o como se llama, o planillas de cálculo, y no comprarnos un software en especial. ¿Ok? Que encima es privativo, que no es libre. Que ya estuvieron hablando un poquito Cecilia y Martín de eso al respecto. Enseñar a programar tiene que ver con eso. Tiene que ver con, nada, ¿cómo se llama? Aguante el libro, se dice por ahí. Enseñar a programar tiene que ver con saber cómo están construidas las cosas. Y por ahí va a pilas bloques. Enseñar a elegir una buena contraseña parece como que no tiene nada que ver con estas cosas que estamos hablando, pero no nos tenemos que olvidar también que la computación nos rodea, y por lo tanto, es parte de nuestra vida cotidiana. Y para poder terminar de ser gente libre, y poder tener criterio para tomar nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida, hay un montón de cosas que tienen que ver con la computación, o con la ciudadanía digital, que son importantes de enseñar. Por más que no tengan que ver, quizás, con usar una computadora, pero sí con tener algunos resguardos. Por ejemplo, enseñar sobre la privacidad de datos personales, y enseñar a elegir una buena contraseña, van por ese lado. ¿Está bien? Que no tienen que ver con programar, eso, tampoco. Pero sí tienen que ver con computación. Y enseñar a editar imágenes, es una de las cosas que quizás, cuando yo enseño la materia computación, o la materia informática, son las que menos me interesan. Porque, obvio que es útil para los chiques, pero lo que yo quiero es enseñar cómo está hecho esto, cómo se representa una imagen, cómo hace la computadora para mostrármela, y no cómo hago yo para crear imágenes. Entonces, nos vamos acercando un poquito hacia el contexto donde estamos puestos, más o menos. Me encanta que haya habido tantas opiniones distintas y tanto para contar. Mi idea era contar un poquito de qué trataban las ciencias de la computación, o qué significa para nosotros enseñar ciencias de la computación, y hacer la distinción con programación. Primero, la distinción que hacemos de ciencias de la computación, o sea, decimos como que editar imágenes o usar procesadores de textos, no está adentro de lo que es enseñar ciencias de la computación. ¿Ok? Enseñar ciencias de la computación es sí todas las otras cosas que vieron por ahí. Y enseñar y programar es una partecita adentro de ciencias de la computación. O sea, podemos decir que en ciencias de la computación está entender cómo se guardan las cosas, entender cómo están hechos los, lo que lo llamamos los fierros, el hardware, qué se enchufa acá, qué se enchufa acá. O sea, algunas y algunos de los que ya saben, seguro ya saben, cómo se llama esto, cómo se llama esto, cómo se llama esto, y si esto no está, no hay problema, pero si esto no está, esto es en el horno. Y esas cosas, que mencionaba también un poquito Nico Wolovic en sus charlas, son muy importantes de aprender. ¿Ok? También nociones sobre inteligencia artificial, sobre lo que hacen con nuestros datos, sobre privacidad de la información, sobre cómo funciona internet o las redes, sobre cuál es la lógica sobre la cual está construida el hardware de una computadora, entender que los celulares son computadoras, entonces todo esto aplica. ¿Ok? Y bueno, también programación y pilas bloques. El contexto de la charla en la que estamos acá es este. ¿Ok? Es, primero acotamos la idea de, yo quiero enseñar ciencias de la computación. ¿Cómo funciona la computadora más que cómo se usa? El segundo acote que estoy haciendo para contar pilas bloques es, diciendo, bueno, pilas bloques está para enseñar una partecita de eso. ¿Ok? Que es la programación y un poquito más. Ahora vamos a ver. Entonces, nada, importante la diferencia entre uso y comprensión. Nos vamos a enfocar sobre todo en la parte de comprensión, cuando pensamos una materia así. Con la idea de entender el mundo que los rodea y no solo ser meros usuarios. O sea, no comprarnos la idea de que son nativos digitales los chicos, entonces ya está, no hay que enseñarles nada. Yo tengo un primo que a los tres años sabía usar Photoshop. Ah, yo tengo uno que a los dos años ya podía escribir ecuaciones con el Word. Y yo tengo uno que al año, sí, pero no saben cómo funciona. No saben cómo está hecho. Yo todavía recuerdo que mi hermano a los 25 años, cuando todavía existían los disquetes, no sabía cómo poner un archivo en un disquetes. Y me volvaba la cabeza. El chabón diseñaba imágenes zarpadísimas y no podía poner un archivo en un disquetes. Y no sabía cómo se estaba guardando eso, qué es lo que estaba pasando atrás, por más que fuera tan buen usuario. Bueno, y tenemos además otros problemas que tienen que ver con se necesita gente y no hay, hay una matrícula estancada, lo único, lo que se entiende coloquialmente como computación es solo en sostenibilidad ofimática y no todas estas cosas que les estoy contando. Que es un poco, bueno, la historia de esto es que es hijo de los 90, que se masificaron las PC, entonces se empezó a decir, bueno, hay que aprender a usarla y para aprender a usarla es estas cosas. Que sí son necesarias, solo que cuando yo enseño computación no quiero enseñar eso, quiero enseñar cómo está hecha la computadora, quiero enseñar sobre ciudadanía digital y sobre otras cosas que son muy importantes para el mundo de hoy. Y sobre todo lo que más me interesa es decir, bueno, si nosotros somos, si nosotros entendemos cómo funciona la compu y entendemos cómo está hecho y podemos construir cosas, podemos construir hardware nosotros como están haciendo en muchos lugares muchos profes, podemos construir software para resolver nuestros problemas. Pila Bloque. Entonces, podemos ayudar a construir la soberanía tecnológica del país. ¿Y Pila Bloque? ¿Dónde está Pila Bloque? Bueno, antes de eso vamos a hacer una pequeña encuesta porque me gustaría que entremos acá y entren de vuelta y yo voy a clavarles esta pregunta. Ahí está. Hay una preguntita más que es si usaste alguna vez Pila Bloque para que respondan. Esta era fácil por suerte, Alf. ¿Cuál? ¿Esta de ahora? Tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de con qué va a venir. No se pueden elegir las dos aparte. Yo vine a escuchar una charla a la puta voz. Bueno, bueno, bien. Time left. Ah, le puse tiempo. Ah, se oí re mala onda. Bueno, tienen tiempo. Faltan 15 segundos. 8. ¿Puedes ponerse el código QR de vuelta? Porque yo lo había sacado. Bueno, dale. Ahora, esperen que para que quiero cuando termina quiero volverla quiero volverla a abrir. Ahí está. Upa, vi un boca de urna ahí, eh. Cuando. Sí, sí. Pero boca de urna está muy bueno. Muy bueno. Verlos es una. Les cuento, ya que estoy. Este pingo lo descubrí hace poco porque después de escuchar la charla de Cecilia y Martín que estaban insistiendo mucho en que tenemos que usar software libre. Yo pensaba hacer esto con un menti. Menti es ultra privativo, pago, horrible, todo lo que no queremos que pase. No se puede colaborar, no se puede extender, no te lo podés bajar, no podés usarlo en la uni, no sabés cómo está hecho, nada, no tenés control, no tenés, es toda una herramienta que viene de afuera. Entonces, dije, bueno, no puedo cambiar absolutamente todo lo que uso ahora. Estoy viendo Google Slides, estoy usando Google Slides como se dan cuenta, pero algo, algo voy a cambiar para esta charla. Entonces, cambié, busqué este pingo que es de la Universidad de Alemania que hicieron este software libre, está ahí el codiguito para bajarse, que tengo unas ganas de traducirlo en español, zarpadas, pero, bueno, el tiempo es limitado. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a cerrar esto, y vamos a decir, tenemos unas 15 personas que respondieron que sí, y unas 9 que no. se me va cayendo la participación. Ok, fantástico. Bueno, eso significa que tenemos una buena cantidad de gente como para que yo pueda hacer un pequeño demo. Ya cómete la maldita naranja. Bueno. Vamos al demo. Igual yo no quería este ejercicio, el que buscaba más era este. Bueno, esto es pilas bloques. Ok. Ahora lo que les voy a contar después es que la idea didáctica detrás de esto, para utilizar pilas bloques, es sencillamente decirles a las chicas y a los chicos solo entren acá, entren a este desafío. Este es un desafío de pilas bloques. Y hagan. Pero, Alf, ¿no les explicaste cómo? No importa. Las chicas y los chicos son, tipo, vos estás tratando de decir, de explicar cómo se hace y muchos ya terminaron. Y es un poco la joda. O sea, esto de dejarlos indagar un poquito es una idea fuerte atrás de pilas bloques. Es una cosa que, les cuento, nosotros habíamos propuesto una, no es proponido, ¿no? Es propuesto. Una, ¿cómo se llama? Una, una serie de actividades, una serie de didácticas con Scratch, que es una herramienta muy conocida, que voy a hablar un poquito después. y Scratch no nos servía para terminar de implementar esta idea de, bueno, indagá y vemos qué hacemos. ¿Ok? Por eso, esa fue una de las razones por las cuales se creó pilas bloques. Si me fijan, si yo hago clic en mover abajo, a verles. Estaba haciendo ahí el sonido. No, no hace nada. Mover arriba no hace nada, mover a la izquierda no hace nada, o sea, con gusto habíamos hablado, me hubiera encantado solo tirarles la dirección y que ustedes jueguen, pero responder consultas de 30 personas por Zoom en una charla de una hora iba a ser como medio difícil, así que perdón, pero vamos a hacerlo así. Entonces, no pasa nada, y cuando yo aprecio ejecutar, no pasa nada. Bueno, lo que hay que hacer después de indagar un poquito se dan cuenta que si yo aprieto ejecutar, genial. Entonces, ahora le pongo mover arriba. No, no funciona. Lo que hay que hacer, entonces, es escribir de antemano todo lo que tiene que hacer acá. Fíjense que no estoy usando ninguna palabra técnica a propósito para poder resolver esto. Entonces, si yo muevo a la derecha, muevo a la derecha, muevo a la derecha, muevo a la derecha y después me como el churrasco, voy a poder resolver el desafío. ¡Ay, qué lindo! Y ya está. Y decís, ¿y esto? ¿Esto es un juego? No, esto es programar. Una de las primeras cosas que le decís a los chicos, bueno, estas cosas azules que son bloque se llaman comandos. ¿Está bien? Esto, verde, es tu programa principal, es un programa. Y vos, cuando sos un programador o una programadora, escribís tu programa primero y después lo ejecutás. Y nada, acá vamos a hacer nuestro primer programa. Ok, obviamente hay muchas cosas más atrás, hay un montón de conceptos mucho más interesantes, pero esto es un poquito de lo que es pilas bloques. A ver, vamos a hacer un desafío si quieren, vamos a hacerlo, el desafío. La pregunta es, tengo este otro escenario, no sé si lo están viendo, si se puede ver bien. Cuando yo apriete a ejecutar, ¿va a llegar a preparar la ensalada? Apreste a ejecutar y ya lo vemos, dale. Sí, por supuesto, tengo acá la ventaja que no tengo con los chicos, que los chicos tienen que ejecutar ahí, está genial, es muy bueno que puedan ejecutar para ver, pero estaría muy bueno, nada, tratar de darme cuenta qué hace, qué no hace, por qué. Fabio, ¿tenés ganas de mutearte y explicar por qué? ¿O Marcela? Falta un mover a la izquierda, mover abajo, mover abajo. Ok. ¿En dónde? ¿Acá? Sí, una repetición más. Sí, después de mover a la izquierda. ¿Después de este? Sí, podría ser. ¿Qué hay que hacer? Estos tres hay que ponerlos de vuelta. ¿Por qué? ¿Qué te estás imaginando? ¿Qué hace Lita, que es mi personaje preferido? De hecho, tengo puesta la camiseta, mire. Y ahí le faltaría un repetir. La queremos, la queremos. Yo menos al zorro a Toto, el resto los banco a todos. Bueno, bueno. Claro, lo que va a pasar en realidad es que hace mover a la izquierda, mover abajo, mover abajo dos veces, mover a la izquierda, mover abajo, y es como que se va a quedar acá, ¿no? Y va a tratar de agarrar el tomate acá. A ver si eso es cierto. Me encanta que se mueva como Sonic. No dice esa palabra. Ah, no hay tomate. ¿Ok? Claro, muy bien, nos dimos cuenta de antemano. Un poquito de eso también tiene que ver con la programación. Una de las habilidades que nosotros queremos que fomentara en los chicos y que pensamos que fomenta la programación es la capacidad de planificación. ¿Ok? ¿Y ya está? ¿Ahora va a funcionar? Alguien que no que no sea ni Fabio ni... Ah, Fabio ya lo dijo. Esto, esto de que me, esto de que me hayan... Bueno, por más que parezca que ya acá pudimos llegar acá, agarra el tomate, agarra la lechuga y ya prepara la estanada y ya estamos. En realidad, voy a poner el modo turbo, en realidad, lo que está pasando es que está tratando de agarrar en el mismo lugar la ensalada y la lechuga y entonces vamos a ver, vamos a mover a la izquierda y a mover a la izquierda y ahora sí va a funcionar porque antes de agarrar la lechuga hay que mover a la izquierda y antes de preparar la ensalada hay que volver a mover a la izquierda. Genial. Lo logramos. Pudimos anticiparnos. Bueno, y hay un montón de cosas más que enseñar por ejemplo, acá la idea de repetición. Yo en realidad lo que podría hacer es repetir tres veces esto y ahí se entiende un poquito mejor qué es lo que hace. Sobre todo no andar. Eso es lo que hace. Para ese mover a la izquierda no va. Soy muy malo. El mover a la izquierda sí iba. Esto es lo que pasa por tener baja capacidad de planificación. Bueno, y bueno, esta idea de repetición o de loop o de ciclo es una de las ideas de programación también y que también enseñamos con pilas bloques. Y hay otras ideas más. Pero más o menos se entendió de qué viene la onda, ¿no? Entonces vamos un poquito a volver. Y vamos a tratar de pensar, bueno, desde dónde viene esto, ¿ok? ¿Desde dónde vino pilas bloques? ¿Alguna pregunta, Che, antes de seguir? ¿Estamos más o menos? Bueno. Sigamos. Es muy común cuando vos decís, bueno, pasé por la escuela, pasé por un curso, ¿qué te enseñaron? Java. ¿Qué te enseñaron? Javascript. Me enseñaron a programar en C, en Pascal. Aprendí a usar la tortuguita lobo. Eso es, tipo, viejo. Aprendí pilas bloques. ¿Eh? Me estoy molando yo solo, no tenés que molarte vos también. Ok. Bueno, idealmente, obviamente, como siempre, lo ideal es quizás no enseñar una sola, sino tratar de combinar, enseñar un poquito de Scratch, hacer actividades unplugged, o sea, actividades con papel, lápiz, y cartulina, y un montón de cotichón, como a mí me encanta, para tratar de hacer, ¿qué se llama? Dicen por ahí, para tratar de hacer un poquito, un poquito de transferencia, para tratar de entender que hay conceptos como detrás de la herramienta, y no solo la herramienta en sí mismo. De hecho, cuando pensamos pilas bloques, la pensamos como con estos objetivos en mente, que eran enseñar a programar, enseñar la idea de repetición, de comando, de programa, como habíamos visto recién. ¿Qué es lo que hace? O sea, esas ideas son las que están atrás de cualquier aplicación acá adentro del celular. Cualquier aplicación de estas, adentro, tiene comandos que hacen que muestre cosas, que cuando yo hago así, me pase a la otra foto, una foto que tiene guardada en algún lado, y todo eso se logra con estos comandos, con estos bloques azules, digamos, por decirlo de alguna forma. C Sharp, Cobol, Ramiro. Yo nunca vi código Cobol, pero sí escuché a mucha gente bardear mucho Cobol, como un dolor de cabeza gigante, así que agradezco nunca haberlo visto. Pero bueno, la idea detrás de todos estos lenguajes es muy similar, y nos ayuda a entender cómo funciona el mundo, cómo están hechas las aplicaciones. Después, fíjense que cuando hablamos de capacidad de planificación o de pensar cómo resolver el ejercicio, hay una especie de estrategia. Quizás en este ejercicio no se ve muy bien, o en este no se veía muy bien, pero si vos tenés, por ejemplo, un ejercicio como... Me olvidé de poner unas 10 para que me den cuenta. ¿Qué hago? Si vos tenés un ejercicio como este, la pregunta es, ¿hay una sola forma de recoger todas estas manzanas? ¿De comerse todas estas manzanas? ¿Cuál va a ser tu estrategia? ¿Vas a empezar por la que tenés más cerca? Estas dos, y después estas dos, y después al final estas. ¿O vas a ser así? ¿En sentido antihorario? ¿O en sentido horario así? Entonces, cuando pensamos pilas bloques, nosotros pensamos también que queríamos como que fomentar esta parte de la programación, que es que nosotros, cuando vos programás, siempre estás pensando en una estrategia. Siempre estás dividiendo el problema en partes más que pequeñas. Ahora vamos a ver cómo se hace eso, en particular con programación. Y esto, nada, trae un poquito a la idea de la que hablaba Nico Wolowick también, de abstracción, de la lasaña de cosas. Cuando vos programás, también aplica la lasaña, digamos. Hay gente defendiendo a Cobol en el chat. Opa, ¿no le gustó? Bueno, se los muestro de otra forma. Se los muestro así. A ver si pongo presentar ahora. No sé. Ah, mostrar de todos modos. A ver. Tenemos ciertos problemas técnicos. Disculpen. Ahí está. Bueno, genial. Detrás de pilas bloques, cuando, en realidad, cuando empezamos a pensar los ejercicios en Scratch para enseñar a programar, cuando empezamos a ver qué era lo que se hacía en los poquitos lugares del mundo, en donde ya había alguna experiencia para enseñar programación, que esto fue hace como 6 o 7 años, una cosa así, no fuimos formando un marco conceptual, o sea, una idea de qué era lo que queríamos enseñar. Está bien. Y medio que la interacción entre la aplicación y las ideas, entre Scratch, que era lo que usamos antes, y estas ideas que nosotros teníamos, nos fueron moldeando cómo pensar en cómo enseñar. Y nos fuimos dando cuenta que se nos estaba quedando un poco corto para los objetivos que nosotros teníamos para enseñar. Los dos objetivos que son más interesantes de la propuesta didáctica detrás y conceptual detrás de Pilas Bloques, son los de Estrategia de Solución y Legibilidad. Son dos objetivos que no aparecen muy seguidos en otros lugares del mundo, en otras currículas del mundo y se aparecen como si fueran avanzados. Pero la hipótesis es que los chicos también pueden aprender y también utilizan estrategias y pueden reconocer y pueden abstraerse y pueden decir yo usé esta estrategia, yo usé esta otra y lo hemos visto suceder muchas veces. Yo lo quise hacer de esta forma, yo lo quise hacer de esta otra. Primero voy a hacer esto, después esto y después esto. Eso es dividir en sus problemas o en partes mi solución. Y este bloquecito loco es el de que es el de procedimiento, es el bloquecito que nos sirve justamente para dividir en partes. ¿Está bien? O sea, Pilas Bloques también tienen esto y es algo que quizás no aparece en otras propuestas muy al principio. Hasta no le estoy diciendo nada loco, ¿no? Me frenan si le estoy mankeando. ¿Ok? Bueno, sigamos. También, esta es una idea, una forma muy burda de una explicación muy burda de cómo implementar una indagación, que es que nuestra idea también era esta, era sabiendo que las chicas y los chicos van a ir a tocar, van a ir a romper, van a ir a apretar, que lo hagan. Pero por supuesto, la tienen que hacer. Forma parte de aprender, yo también lo hice, yo rompí cosas, yo me acuerdo que una vez, creo que rompí el modem de la 386 de mi vieja, mi vieja no entendía cómo, pero estaba jugando el Prince of Persia, ¿cómo hiciste para romper el modem? Estaba probando comandos y algo hice, no sé, y se rompió. Y esa prueba es muy sana y tiene que ocurrir. Entonces, la idea, esta indagación que yo les contaba un poquito antes, era presentarte esto, de decir, bueno, toquetea, ay, ¿qué pasa? No me aparecen los bloques, ¿dónde están los bloques? Ah, mirá, están acá, ok, ¿Y qué yo hago? Mover a la derecha, no sé, pero no sé si tengo que hacer primero mover a la derecha, a ver, toco, toco, toco y rompo, toco y rompo, toco y rompo, todas estas cosas tienen que suceder. Obviamente, con un problema entre manos, ¿no? Indagate, trata de solucionar esto de alguna forma. Cuando lo hayas podido solucionar, discutimos sobre la solución a la que llegaste, por ejemplo, discutimos sobre si, bueno, justo acá lo saqué, pero si en la solución anterior hacía falta un repetir el bloquesito naranja o no, si hacía falta dividir en subtareas mejor, ok, recién al final hablamos de la teoría, recién al final contamos cómo, por qué, esto se llama comando. Yo se los mostré un poquito recién, yo les dije, bueno, toco acá, agrego acá, pongo acá, miren, ya está, funciona, genial, terminé. Y al final les digo, esto se llama comando, esto se llama así, ok, acá podemos utilizar este otro concepto mejor. Pero, desde la práctica primero, y siempre, siempre, haciendo un círculo con la teoría, ¿no? Bueno, además, estas cosas son más banales, o sea, recién les hablé un poquito sobre objetivos conceptuales, objetivos didácticos de pilas bloques, por la cual, nada, pilas bloques las fuimos construyendo pensando en estas cosas, ¿no? Mi idea va a ser que, nada, esto sirva para que ustedes puedan hacer como una extrapolación a, bueno, yo tengo todos estos requerimientos, yo tengo todas estas cosas que necesito, quizás me conviene pensar para mi práctica docente, ¿no? Quizás me conviene pensar en construir un software o en buscar un software que me permita justamente cumplir todas estas cosas. Bueno, además pasaba nada, estamos en Argentina, así que, por ejemplo, tiene que ser, tiene que correr sin internet, o sea, yo necesito, hay muchas escuelas de Argentina que no tienen internet, entonces, o no tienen internet estable, entonces no puedo pedirle a 30 chicos que se metan en la página de pilas bloques a cargar todas las imágenes y todo el código de pilas bloques todos a la vez porque no van a, perdón, no van a poder jugar, no van a poder hacer los desafíos. Entonces tiene correo offline, tiene que correr en las netbooks, en el momento en que se hizo pilas bloques había muchas netbooks en las escuelas, ahora también, con los distintos planes que han surgido, tiene que ser visualmente atractivo, por supuesto, porque está pensado para chicos de primaria y de primer ciclo de secundaria, y tiene que estar en español, que no es nada menor, o sea, el pingo este que yo les puse acá está bastante en inglés, estaría bueno que, nada, no dejar a nadie afuera por eso, no confundir a nadie por eso, ¿no? Y como ya les había dicho, Scratch había sido una gran, una gran primera, un gran primer approach, Scratch es una herramienta hermosa, yo la amo, me encanta Scratch, de hecho, hay un compa que me está, me está diciendo, tenemos que hacer el nuestro, tenemos que hacer el nuestro propio, tenemos que hacer nuestro propio Scratch con estas mismas ideas, porque está muy bueno, tiene una comunidad gigante, permite enseñanza orientada a proyectos, los chicos pueden construir las cosas que ellos quieran, o ellas quieran, fomenta creatividad, permite hacer remix, que es algo que los didactas que utilizan Scratch insisten mucho en hacer, que es en que los chicos intercambien los programas que hicieron y colaboren con esos programas, está muy bueno Scratch, pero como yo les adelanté, a mí no me servía para muchas de las cosas que buscábamos, o sea, las propuestas eran distintas, los conceptos eran distintos, o sea, Scratch puede servir para complementar, o pilas bloques para complementar a Scratch, pero no sirve para los mismos objetivos que yo tenía, ¿está bien? y muchas de las cosas que los chicos decían era que nosotros les decíamos, que los docentes decían, era que nosotros les decíamos a los chicos indaguen, y en Scratch vos haces clic en un botón y te aparecen 27.000 personajes, y dices, ay no, pero yo quería que programaras un poco, y nada, y se van a buscar entre los personajes, y eso es genial, está re bueno, y tiene que haber una clase, o dos, o la mitad de las clases con eso, está bien, con los chicos creando sus propios escenarios, resolviendo problemas que hay en la escuela, pero no nos servía para esta pequeña parte de nuestra didáctica Scratch, entonces bueno, nada, pudimos hacer pilas bloques, que como otras herramientas que también existían en el momento, pero que no se adecuaban del todo con nuestra propuesta tampoco, enfocábamos en la investigación de los chicos, o sea, no hay muchas cosas que hacer como Scratch, o sea, está mucho más acotado, entonces está más copado, cada desafío aísla el concepto a enseñar, o sea, para resolverlo, cuando vos indagás, siempre te encontrás con alguna cosita nueva, o si no es nueva, es alguna de las cositas viejas, entonces vos las combinás, entonces es como que podés descubrir pasito a pasito tu mundo, sin que yo te tenga que contar la teoría desde un principio, sin que yo te tenga que prohibir, por ejemplo, no toques ahí en el coso brillante y de colores que dice sonido, porque todavía no lo vamos a usar, y eso nada, nos sirvió para desarrollar una propuesta, la propuesta que les digo. Y otra cosa que pasa también es que, como les voy a contar en un ratito, espero que sea menos de 10 minutos, estoy mirando la hora, todas las propuestas que nosotros hacemos desde el Programar, desde la Fundación Sadojki, que es lo que aparece acá arriba, son propuestas que implican la formación docente. Sin ir más lejos, Gus del Dago trabaja también en la Fundación, no solo como parte de la creación del profesorado de informática. la Fundación nos ayudó a crear ese profesorado. Corregime si me equivoco, Gus, entonces, necesitamos, dentro de nuestras propuestas que tenemos para la formación docente, dar una herramienta que las y los docentes no tengan miedo de utilizar en el aula, porque a los chicos se les desbanden, digamos. y empezar con pilas bloques nos ha resultado a lo largo del tiempo bastante mejor con experiencias y con muy buen feedback de los docentes. Y además tenemos un objetivo, si vos tenés un objetivo definido, la propia herramienta, si vos tenés, por ejemplo, que comer todas las manzanas. La propia herramienta, pilas bloques, que eso es en lo que estoy trabajando yo ahora, que estoy haciendo, que estoy estudiando, sigo estudiando, porque no me cansé de desaprobar materias. Lo que yo traté de estudiar es decir, bueno, acá la herramienta misma podría ayudar al docente y podría ayudar al alumno o alumna y le estaría diciendo, bueno, nada, fíjate, seguro tenés que usar como mínimo este bloque, fíjate de ponerlo. O tratá de venir acá o no dividiste bien en subtareas. Entonces esas cosas nos gustaría agregarla a pilas bloques. Además de, por ejemplo, ya el cartelito de cumpliste el desafío, ¿no? Entonces se puede dar feedback. Y por último, cuando me desaparezca el cartelito, tenemos control sobre la herramienta que no es menor. Nosotros tomamos decisiones sobre qué hace la herramienta y cualquiera lo puede tomar. Ahora vamos a hablar un poquito de eso porque pilas bloques es software libre. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Voy a empezar la sección chivos para ir cerrando esto. Está bien. Y después, si quieren, dejamos unos 20 minutos hacia el final para charlar. ¿Ok? Bueno. Vayamos. Yo miro la cara de Gus porque me parece Zoom me muestra solamente cuatro caras y me gustaría ver más caras. ¿Cómo extraño eso del aula? Te muestro mi cara si querés. No sé, ¿te ves? No. Claro, no. Pasa que me hace, me muestra solamente cuatro y tengo que ir como navegando por las caritas porque no me muestra todas. Bueno, no importa. Soy un viejo. Sigamos. Entonces. Nada. Como les dije, hace como siete años una cosa así nace Programar que está dentro de la Fundación Sadovsky y nuestra idea es integrar las ciencias de la computación. Ciencias de la computación. Fíjense que en Pilar Bloque estoy hablando solo de programación que es un pedacito. Nuestra idea es integrar las ciencias de la computación concebidas como hablamos al principio con eso de yo no quiero enseñarte a usar solamente. Quiero enseñarte a entender cómo está hecho. en las escuelas argentinas. Y bueno, una de las cosas que hace por supuesto es construir Pilar Bloque. ¿Está bien? Partiendo de todas estas cosas que dijimos. Pero también ayudamos a construcción por ejemplo de Gobson que es otro gran lenguaje para enseñar a programar que está pensado para chicos quizás de secundaria y universidad. Nada, que por el objetivo de los profesorados acá me parece que quizás también pueden estar mirando a Gobson que también les puede llegar a interesar. Y bueno, pero hay una pregunta que no les hice que creo que les quiero hacer ahora. ¿Se copan a contestar de vuelta? A ver. ¿Qué es esta? ¿En qué nivel educativo se desarrollan? ¿Se animan a contestarla? Sí, sí. De vuelta si quieren les muestro el coso. Ok, sí, yo lo armé muy, muy rápido esto, Justito antes de empezar la impresión ¿Cómo se llama? No figura terciario, ponele otro Mil, mil perdones Ah, el cerro, que mala onda ¿Qué es esto? También hacen formación docente Me gusta, me gusta, me gusta Eso también me gustaría Escucharlo Como para entender a quién le estoy hablando También, después de haber contado Un poquito de pilar Este mate debe estar frío Frío como mi vieja Cuando me olvido de saludarla Al entrar a la casa ¿Cómo se enoja? Pará mamá, me tengo que higienizar las manos ¡Saludame! Este... Mi novia se está riendo Me tiré más encima Mi novia se está riendo Soy muy cararrota Perdón, no puedo mantener la seriedad Mentira, mantengo la seriedad Solo que... No puedo hacer Que ponga el QR de nuevo Sí señor Si no está acá abajo La URL es la que se puede entrar ¿Ok? Creo que tenía otra pregunta Dando vueltas La podemos hacer ahora Ya que estamos No, no la tengo Bueno Así sabemos más o menos Dónde estamos 9, 8, 7, 6, 5 Vamos a ver Esto Resultados Muy lindo Esto es primaria Yo sospecho que son Nuestros compañeras y compañeros De... ¿Cómo se llama? De Ceibal Acá siempre presentes Secundaria Bastantes Universidad Y otro Ok, me gusta Me gusta Bien Hay varios que me imagino Que se desarrollan en varios Este otro Son todos terciario Y formación docente Como había dicho Adela Hay facilitadoras Y facilitadoras Me gusta Opa Mónica Muy interesante Después nos contás Bueno Sigamos Ok, excelente Tengo Tengo una Una gran Un gran abanico De De Personas Escuchando Entonces ¿Qué otras cosas hacen programar? ¿Y por qué les interesa escuchar esto? Bocha O sea No los quiero aburrir Pero básicamente Hacemos un montón de material directo Quizás esto es lo que Lo que más sobresalta Puse esta imagen Porque me encanta Es una imagen que hizo Jackie La diseñadora del El equipo Y estoy re O sea Jackie además hizo cada una de estas cosas ¿No? Pero bueno Tenemos Sobre ciencia de la computación Hay cuatro manuales Gratis Abiertos Creative Commons Les puedo poner la voz así también O sea Son manuales para enseñar ciencia de la computación Que es lo que estaba contando yo recién hace un ratito Bueno están escritos Para primer ciclo de secundario Para segundo ciclo de secundaria Para primer ciclo de primaria Y para segundo ciclo de primaria Son para docentes Esto está pensado Para que un docente novel Un docente que quizás Esté buscando Cómo enseñar computación Se encuentre acá con No solo el marco conceptual Sino también Una propuesta De marco pedagógico Y didáctico ¿Ok? Sin ir más lejos Creo que Este Utiliza Pilas Bloques Los otros utilizan a veces Scratch A veces Gobstones Insisto Pilas Bloques es una de las herramientas Que cumple uno de los objetivos Y este es el este Acá Recuerdo mi primer trabajo en la fundación Fue ayudar a editar este manual Este Se pueden descargar todos Estuvo escondida La La url Todo el tiempo Programa puntual Qué difícil de acordarse Este Ahí está absolutamente todo Se pueden descargar Bueno Pasemos a los archivos rápidos Además la fundación hace Investigación Hicimos hace rato Un estudio Que creo que deberíamos repetir Sobre presencia femenina En las carreras informáticas Sobre habilidades cognitivas Que producen La programación En las niñas y niños De hecho creo que acá Vir Vir y yo Estábamos como Bien metidas Metidos en esto Metidas y metidos Bueno Puesta en agenda De la necesidad De esto Sobre todo antes Ahora creo que Hace siete años Era muy distinto El entorno que ahora Ahora se entiende mucho más Que es necesario Enseñar computación Aunque todavía Hay que seguir teniendo Las discusiones Sobre qué significa Enseñar computación Que es lo que Que es lo que dijimos Al principio Institucionalización Tratamos de que El Consejo Federal de Educación Que tiene mucho que ver En En lo que se enseña Y los ministerios de educación Nos den un poco de bola Hemos hecho visitas a escuelas Para Mostrarles otra herramienta Que se llama ALIS Para que los chicos Se coparan Y se metieran En las universidades A estudiar Cuando terminaran El secundario Lo loco es que En los lugares En donde Hicimos esto Las universidades Que hicieron Estas visitas a escuelas A través de nosotros Tuvieron 50% Más de matrícula Que es algo que Se estudió en 2019 Si mal no recuerdo Muy zarpado de esto Bueno Postítulos docentes En institutos de formación Superiores de formación docente Y el profesorado De informática De la UNIP Y también Ahí En una normal En San Rafael Son para formación inicial docente Es decir Ustedes pueden aprender a hacer Salen del secundario Se meten acá Y Pueden aprender a ser docentes De Computación especialmente ¿Ok? Como cualquier profesorado Para aprender a ser Docentes de secundaria Pero bueno Y bueno Hicimos más cosas Más cursos De capacitación De información docente Fuera de esto Pero Universidades No quiero Tenderlos un poco Bueno Y ya que está Ya que tenemos gente Participante Puedo mencionar Que El plan Seibal Que es un plan Que está en Uruguay Hace unos 12 años Creo si mal no recuerdo Catito Hay ¿Cómo se llama? Que hizo algo muy copado Como distribuir Un equipo de teleconferencia En todas las escuelas De Uruguay Y hacer llegar internet A todas las escuelas De Uruguay Entonces están Básicamente Lo que Colaboramos con el plan Seibal Que les da Ciencias de la computación Les da Pensamiento computacional Se llama el proyecto Eso es para hablar Otra vez Sobre La distinción Entre esas dos cosas Entonces Así se permite Dar clases De computación A todo el país A todo Uruguay Y estamos colaborando Con ellos Acá hay varios Docentes Que ayudan A dar esas clases Y vienen Los dos chicos Más importantes Ya que los tengo acá Y no se pueden ir Porque estoy mirando El numerito Y si pasa 35 Me enojo con el que sale Este Y para este año Me propusieron Estar grabando un proyecto Para un centro De formación De tecnología Me gustaría tener Alguna charla contigo Sobre este tema Bueno, sí, sí, sí Dale, dale, dale Dale, Mónica Podemos charlar Bueno Soledad García Y para este año Para este año No sé Creo que estás preguntando Sobre la Jadipro Las Jadipro Serán en este año Las Jadipro Son las Jornadas Argentinas Didáctica de la Programación En las que hablamos De muchas cosas Que tienen que ver Con lo que acabamos de hablar Con el También que tiene que ver Con el Conjunto de charlas Que dieron Desde la Desde el Profesorado En Informática De la UNIPE Que son la charla de Nico La charla de Cecilia y Martín Y la charla mía Tienen que ver con esto Y más ¿Ok? Ya va a ser La tercera edición La de 2020 Lamentablemente No se pudo hacer No les voy a contar Por qué Aprovecho, Alf A decir Que por supuesto Nuestros estudiantes Del Profesorado de Informática Participarán Los Incentivaremos A que presenten Algún póster Ahí estaremos Activar Aquí tengo Tu libreta Y no te la voy a devolver Ah, pero es electrónica No me expandes A los estudiantes Por favor Bueno, genial Genial Me encanta Bueno, nada Esto es una comunidad Enorme Que está creciendo Sobre didáctica De la programación Les invitamos A participar Y a participar También de la comunidad De programar Por supuesto Bueno, ¿Se acuerdan Que hablamos De la ciudadanía Tecnológica? Bueno PilasBloques Es de todas y todos Es código abierto Cualquiera se lo puede descargar Cualquiera lo puede extender Cualquiera lo puede cambiar Lo puede publicar Y hacerlo De hecho Está construido Utilizando Además O sea, estamos parados PilasBloques se para Sobre desarrollos abiertos De hecho PilasEngine Es un Proyecto Que tiene unos 15 años Que Que hizo En su En principio Hugo Rusiti Que es un chico que También colaboró Con PilasBloques Y que Mucho Mucho de lo de PilasBloques También se lo debemos a él Que él originalmente Había hecho PilasEngine Para enseñar A hacer videojuegos Motorcito de videojuegos No es con bloques Es con texto Pero está muy bueno Y ahora sacó PilasEngine 2 Que encima es web No es solo Python Así que está Está copado Les recomiendo También chequearlo PilasBloques Está parado Sobre esas ideas ¿Ok? Y sobre ese En particular Sobre software PilasEngine Usamos código abierto Somos de código abierto Además Bueno Hay ya varios Trabajos de programadores Que lo Que lo extendieron Por ejemplo Hay un creador De desafíos Hecho por Nico Reinhard Santi ¿Cómo se llama? Paredes En la UTN Y compañía Entonces dentro de poco Quizás podamos tener Un creador de desafíos Para que ustedes puedan Ir agregando Cositas a pilas bloques Hay trabajo Un trabajo Muy bueno Que hizo Un chico Que se llama Tomás Freislich Que está haciendo Una tesis También en la UBA Hay también Una Interacción Con cuadernos activos Con Se llama Jupiter La herramienta Hecha De pilas bloques Por una Tesista De la UBA También Hay una Internacionalización O sea Traducir pilas bloques Al inglés Hecha por Una chica De la Universidad Nacional De Quilmes Estos son Todas estas cosas Que nosotros A medida que Vamos teniendo Tiempo Vamos Metiendo en Pilas bloques Porque son Agregados Muy copados Además de que Están esos Ahí para que Se los puedan Descargar Si quieren Digamos Y hay una traducción Al ucraniano Hecha por el gobierno De Ucrania Esto es Re flashero Un día nos empezaron A llegar Consultas en Ucraniano ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y nada Y Traductor de Google Meriante Este Llegamos a eso Muy loco Muy muy loco Bueno Y por último Solo por si No se acordaban La Universidad Pedagógica Nacional Tiene Un profesor De la informática Y cada Cada una Cada uno De ustedes Son capaces De crear Su próximo Pilas bloques Pueden hacerlo ¿Ok? Entonces nada Con ese Mensaje Que espero Sea Envigorizante Y ¿Cómo se llama? Podemos Entrar Entonces A ¿Cómo se llama? A las preguntas Y al debate Por favor Comenten Cosas Se quedaron Con ganas De decir algo Díganlo Díganlo Bueno Alf Tomo Un minuto La palabra Te vi anotando Yo sabía que esto iba a suceder Bueno En principio Darte las gracias Nuevamente Por esta Por esta charla Tan amena Esta Esta presentación Donde compartiste Un montón De ideas Y como ya Habíamos anticipado Al principio Bueno Pilas bloques A lo mejor Es una excusa Para hablar De temas Que nos parecen Convocantes Que tienen que ver Con la enseñanza De la ciencia De la computación En la escuela Y claro Y esta diversidad De temas Que tocamos Y este trayecto Tan nutrido De producciones Que ya hay En una parte De nuestra comunidad Hace que bueno Sea amplio El tema Y tengamos Muchísimas cosas De las cuales Conversar Y además Y antes De dar La palabra A las consultas Que seguramente Tenemos De las personas Que nos están Acompañando Yo voy a señalar De todo lo que noté Pero voy a señalar Solamente una cosa Como para Privilegiar El espacio De los otros Y las otras Que me parece Una clave De Pilas bloques Que a lo mejor La tenemos Tan naturalizada Que no apareció En ninguna diapo Y a mí parece Que podría ser Una clave Para No solamente Para entender Qué pasa Con Pilas bloques En la práctica Porque algo Que Alf También dijo Pero a lo mejor No quedó muy en evidencia Pilas bloques Es una herramienta Con mucha maduración Es decir Tiene muchos años De uso Y cuando decimos Muchos años De uso Decimos Muchísimas personas Tomaron contacto Con la herramienta Y ese no fue Un contacto Un contacto Estéril Sino que ese uso Redundó En modificaciones En adaptaciones En adecuaciones De acuerdo Un poco A la demanda Y al descubrimiento Que surgió En la práctica Y digo Y una Pienso yo Una de las claves De Pilas bloques Para quienes estamos En la enseñanza De la programación Es de alguna forma La metáfora Que plantea Pilas bloques Que es Un espacio ludificado Con un desafío Está Dita Que tiene que comer Preparar la ensalada Pero está Un alien Que tiene que apretar Un botón Es decir La metáfora Que me propone Cada desafío Si bien No me permite A mí La posibilidad De crear Nuevos desafíos Si me pone Frente a un Problema Concreto Que yo tengo Que resolver Y sucede En la práctica Cuando te llevas Al aula Y los colegas Y las colegas Que nos acompañan Que yo veía En el chat Que han hecho Ya experiencias No me van a dejar mentir De alguna manera Aparece de forma Casi inmediata Y esto creo Que es un gran valor De la herramienta La predisposición Por parte De los participantes A resolver Y esto Cuando hablamos De educación Es clave Porque la predisposición A aprender A resolver En este caso Es lo que nos va a permitir Iniciar un diálogo Una situación Pedagógica Un acto Pedagógico Se puede dar Únicamente Cuando hay Un interés genuino Por parte De ambas Partes Si son dos O N Las que estén Participando De esa situación De aprendizaje Y lo que se da Es muy notable Y muy valioso Y que no tenemos Muchos no tenemos Una explicación Muy clara todavía Es que aparece La predisposición A resolver Es decir Ese chico Esa chica Ese joven Es adolescente Esos estudiantes De la universidad Porque este primer año En la UNIPE Va a otro anticipo Nuestros y nuestras estudiantes Van a estar utilizando Pilas bloques Durante gran parte De su cursada De programación 1 Tienen la disposición A resolver El desafío Que se da Y no solamente eso Tienen la predisposición A resolver El primer desafío Que les das Y el siguiente Y el subsiguiente También Entonces De alguna manera Creo Que es una clave Porque Esa Esa predisposición A resolver Esa intención De decir Lo logré Hice que el alien Toque el botón Hice que Marciano Junque las tuercas Es hermosa Es hermosa Esa Sentir Que decís Los pies están cerrados En la máquina Haciendo lo que vos Le dijiste Y decís Ah Esto es un problema Genuino Es hermoso Ahí está Se volvió significativo Se vuelve Automáticamente Significativo Para unas generaciones Que tienen Donde El mundo De la cultura digital El mundo De los videojuegos Y de los escenarios De esta naturaleza Son normales Son Un lugar Conocido En ese lugar Conocido Nosotros Le estamos proponiendo Un desafío Concreto La resolución Del desafío Exige Que vos Vayas desarrollando Habilidades Capacidades Y construyendo Conocimiento Respecto De temas Computacionales Centrales Relacionados Con la programación Específicamente Y digo Y yo no me quedaría Tan ahí Podemos discutir Porque Piras da Para mucho más Que para conceptos De programación Pero Ese escenario Yo creo que Es muy bueno Fui humilde Bueno Es la invitación A explorarlo En esas claves Bueno Simplemente Quería Quería hacer Ese comentario Y lo voy a levantar El cierre Que le quiero dar Es con algún comentario Que surgió Sobre el lenguaje COBOL Y nosotros Y nosotros vamos a decir Más allá De las bromas Los lenguajes Son abstracciones Los lenguajes Formales Los lenguajes De programación Son abstracciones Y cada uno Tiene Algunos propósitos Claros Y resuelve Y resuelve Algunos problemas Específicos Entonces Nuestra invitación Siempre es a mirarlos Desde el lugar De los lenguajes De programación Surgen Como soluciones A problemas De determinada Complejidad Y por supuesto Lo que pensamos Algunos es No hay ni mejores Ni peores Lenguajes Sino que hay Lenguajes Más adecuados O menos adecuados A determinado Tipo de problemas Entonces A lo mejor También un poco Eso La invitación A pensar El desarrollo De un lenguaje De programación Que no es una Tarea sencilla Seguramente Tiene detrás Un propósito Y seguramente Eso presenta Alguna Solución A algún problema Metáforas Entonces Pilas Bloques Me está proponiendo Una metáfora Muy ludificada Donde hay Personajes Que se encuentran En situaciones Algunas ciertamente Desopilantes Y uno quiere Ayudarlos A resolver Esas situaciones Y esa es la metáfora Y luego Me acompaña Con un lenguaje Para que yo pueda Expresar mi forma De resolver Y Cobol También presentó En los años 60 Una metáfora Que tenía que ver Con el tratamiento Informatizado De la De los datos Sobre todo Administrativos Contables Es decir Por supuesto Que si yo me imagino Haciendo que Lita Prepare la ensalada Expresar mi solución En Cobol No va a ser Muy adecuado Y por el contrario Si quiero resolver Un problema Administrativo Contable Con una herramienta Que está pensada Para un entorno Lúdico Lúdico Como Scratch O Pilas Bloques Tampoco va a ser Adecuado Simplemente Contar eso Porque Y reforzar la idea De qué propósito Hay detrás De Pilas Bloques Y bueno Que le da Que le da sentido O unidad de sentido A esta propuesta Que es maravillosa Y que por supuesto No solamente Los invitamos a descubrirla A los que todavía No la conocen Sino a profundizar Lo que conocen de ella Y apropiarse Aún más A los que la conocen Bueno Abrimos a A preguntas Comentarios Lo que quieran ¿Puedo sacarla De a poche? Así nos vemos Sí, dale Con eso creo que Se ven más caras Dale En todo caso Deja tu mail En el En el chat Así Si alguien te quiere Contactar O Puede hacerlo Nadie se anima a hablar Yo quería redondear Un poco eso Que estás diciendo Gus Quizá con Mis palabras El tema de Al principio Habíamos hablado De enseñar Word Excel Enseñar A usar herramientas Nosotros Cuando vos dijiste Bueno Vamos a usar Pilas bloques Es una excusa Para poder Enseñar Computación No es que Les vamos a enseñar A usar Pilas bloques Por supuesto Quiero reforzar Esa idea Por las dudas Y un detalle Que no me parece Sutil Nadie tiene que saber Programar Ni nada De computación Para entrar Al profesorado O sea Vengan Con lo que Con lo que Saben Y ya está O sea No se vuelvan Locas Locos Van a aprender Todo En la carrera Con respecto Al profesorado ¿Puedo hacer Una pregunta? Sí Claro Adelante Bueno Se da Con modalidad Presencial ¿Verdad? Porque sería Muy interesante Poder Brindar Ese profesorado De manera Virtual ¿Acercaría Muchos docentes Remotos Por ejemplo Gente que Trabaja En la fundación O los referentes Mismos Que son De provincia Sí Mira Adriana Te comento La oferta Del profesorado Depende Un poco De las Más que un poco Depende Absolutamente De las Posibilidades Que tiene En este caso Nuestra Universidad Pedagógica Nacional Inicialmente La UNIPE Es una Universidad Por definición Federal Es decir Tiene presencia En gran cantidad De jurisdicciones En nuestro país Por otra parte UNIPE Tiene una Tradición Bastante Importante Respecto De la educación A distancia La educación Remota Con varias Carreras Sobre todo Ciclos de Complementación Para distintas Disciplinas Que son Completamente A distancia En el caso De profesorado Informática Que Acaba De nacer Está siendo Parido En este Preciso Momento Las clases Van a empezar El próximo 15 de marzo Así que No hemos arrancado Con estudiantes Y en las aulas Pero Como les contaba Y muchos de ustedes Ya saben Hace un año Que venimos trabajando Inicialmente Tiene únicamente La modalidad presencial En dos sedes En la sede De la Ciudad de Buenos Aires Y en la sede De Pilar Y por supuesto Hay Si bien No están Formalizados Aún Y mucho menos Hay planes Concretos De elaborar Propuestas Presenciales En otras jurisdicciones De nuestro país Acompañendo El desarrollo Que tiene Federal La Universidad Pedagógica Nacional Y eventualmente Con algunas propuestas A distancia Uno de los Pocos efectos Colaterales Buenos Que ha tenido Esta pandemia Que nosotros Este cuatrimestre Estamos arrancando En modalidad A distancia Pero la verdad Que también Somos un poco Defensores Del espacio Presencial Porque entendemos Que la posibilidad De construir Juntos Es mucho más Digamos Ese potencial Es mucho más Cuando nos encontramos En un espacio Común Entonces de alguna Forma Y creemos que Algunas de las Complejidades Que tienen En los temas Disciplinares Específicos O las discusiones Que se pueden dar Son mucho más Ricas cuando Estamos juntos Por supuesto Uno como balancea Todo eso Bueno piensa Bueno A lo mejor Esto facilita Lo hemos hablado También con varios Colegas Pasó durante La pandemia Está pasando Mucha gente Pudo retomar Estudios En virtud de que Los horarios Son más laxos De que puedo acceder De manera remota De que no tengo Que viajar De que no me tengo Que trasladar De que me acomodo Los horarios Es decir Bueno Estamos en este Momento Clave De Día casi De transición Donde el sistema Educativo Se ha visto Muy impactado Por esto Y creo que Todo el mundo Está aprendiendo Estamos aprendiendo Qué modalidades Tenemos Luego Una respuesta Larga Para una Pregunta Corta Pero Se está pensando Siempre en esa Clave Mayor inclusión Bueno ¿Cómo lo hacemos? Porque la presencialidad El estar juntos Tiene un valor En la construcción De conocimiento Que tampoco Queremos resignar Entonces Esos son los fondimentos Gracias Igual Lo opino distinto Pero vamos Eso es otra charla Porque Trabajo En campus virtuales Nosotros Damos clases De docencia Remota Uruguay Virtuales Completas Y pensamos Que tiene También un plus Que agrega Esa virtualidad Y es un momento También de trabajo En conjunto Hay que encontrarle La vuelta Pero bueno Esperemos que más adelante Se pueda Por ahí no pensamos Tan distinto De ninguna manera Nosotros valoramos Mucho las propuestas En ambas modalidades Definitivamente Ambas modalidades De hecho Bueno Tanto en la fundación Con UNIPE Tenemos propuestas Virtuales Presenciales Mixtas Algunas Creemos que tienen Un gran valor Las presenciales A ver Nuestro sistema educativo Es por definición Presencial Los chicos van a la escuela De manera presencial Los jóvenes van a la universidad De manera presencial Hay una tradición Que No estamos preparados Me parece Como sociedad Para cambiarla De golpe y por raso Bajando una Bajando una llave Y pasar a una modalidad Algunos estamos convencidos Que en esos espacios Son fértiles Para construir juntos Los espacios presenciales Y no los queremos resignar Y por supuesto También queremos aprovechar Todas las ventajas De la distancia De la cosa mediada Por tecnología Esta misma charla Que estamos compartiendo Esta discusión Esta hermosa Invitación a pensar Que nos hizo ALF Respecto de la importancia De la ciencia De la computación En el aula De las herramientas Etcétera Se pueden estar dando Gracias a que tenemos Esta plataforma Es decir Lo valoramos muchísimo También Creo que no pensamos Muy distinto Pero bueno De cualquier forma Bienvenido el disenso Gracias Qué lindo Verles las caras Yo quería En principio Agradecer A ALF Por la charla Por dedicarnos El tiempo Me parece Nada Quería Reforzar O remarcar Que me parece Una Además de una Excelente herramienta Para la enseñanza Me parece Que es un ejemplo Un buen ejemplo Concreto De una necesidad De las aulas Entonces Como un desarrollo Hecho acá Responde a una necesidad Del aula Entonces un poco Es el espíritu Que pensamos tener En los profesorados Que nuestros egresades Puedan decir Bueno Hay un concepto Que quiero llevar Al aula Que quiero discutirlo Y me parece Que hay una mejor manera De explicarlo O puedo generar Una herramienta Que me permita Que los estudiantes Indaguen un poco Jueguen acá Saquen esto Y lleguen A construir De manera más sólida Ese conocimiento Me parece Que es Un ejemplo Concreto De los muchos Que hay De Lo que nosotros Nosotras apostamos A que se siga desarrollando Y desde el profesorado Como un lugar privilegiado Quería contar En chiquitito Algo te lo puse Al Mi experiencia En la escuela especial Porque creo que hay Otro costado En esto Que es Usé pilas bloques Porque es Una secundaria Entre comillas Se adapta Es la única experiencia Que hay en Buenos Aires Que es de fines En lo que está Minería secundaria Pero Es experiencia piloto En escuelas especiales Porque si bien Es obligatorio La secundaria Para escuelas especiales No hay nada Y hay chicos Que están en un estado Intermedio Bueno Para darles el contexto Como vi que Digamos No era solo Escriban Word Y Excel Digamos Primero empecé Con la obra del código Y cuando vi que Digamos La mayoría andaba Usé pilas bloques Y vi un doble efecto Por un lado Obviamente había chicos Que no llegaban El concepto de repetir Pero la alegría Que tenían Cuando el Coti Comía la ensalada Por más que Pusieron 32 veces Mover O sea Muy Pero digamos Ayudé desde una base Más baja A que arrancaran Y lo que no podían creer Era las autoridades Que eso era argentino No nos podían creer Me decían No porque vos Que estás siempre En la última Con estas cosas De los software De todo el lado Que le digo ¿Qué esto se hizo acá? No Bueno De eso hablamos Cuando hablamos De soberanía tecnológica Gracias Mónica No sé si se me escucha Perdón Sí Se escucha Ah Bien No y la idea De poder discutir Con la gente Que lo Lo está trabajando ¿No? Y poderle hacer Llegar sugerencias Yo en ese sentido Hablando Perdón En ese sentido Digo Tu pregunta disparadora ¿No? Para entender Qué cosas Incluye la ciencia De la computación Y me parece Que digamos En este ecosistema Como se habló Al comienzo Que interpela A la escuela A empezar A incorporar Estas cuestiones Que tiene que ver Mucho que ver Con la función De la escuela De empoderar A nuestros chicos ¿No es cierto? Pase Que Que empiecen A pensarse En el lugar De productores También De conocimiento ¿No? Y el ejemplo De pilas bloque Como decía Recién Mónica Un software Argentino De excelencia Ayuda muchísimo ¿No? Este No todo lo bueno Está afuera Nosotros también Digamos Este Tenemos esa capacidad ¿No? Y en ese sentido Diría que La ciencia De la computación Tiene que estar abierta Porque hay La cultura Este ecosistema Se va alimentando Y va creciendo Y por ejemplo El tema De la robótica Sería muy interesante Poder enchufar Una plaquita Y con los bloquecitos Dentro del entorno Pedagógico Didáctico De pilas bloque Hacer funcionar Hacer funcionar Un semáforo Etcétera Ya estuvimos Ya estuvimos Laburando No sé si conoces El laburo De la De Marquitos Gómez De la UNS Más Más Marquitos Tiene Tiene unas experiencias En jardín Con programación De De robots Por bloques Que son Para Para Bavearse Decís No puede ser Que les hayas hecho Hacer a los chicos Eso Él había construido Un entorno Con bloques Yo después Le di una manito Con una boludez Con eso Y es muy loco Lo que hacía Porque el entorno Con bloques Ellos programaban El robot Que tenía Cuatro ruedas Y dos sensores De proximidad Y ellos ponían Bueno Para adelante Para adelante Para la izquierda Para la izquierda Para adelante Para la izquierda Y Y después Lo que hacían Era apretar un botón Eso escupía Un código En C++ Ese código Los chicos de jardín Lo copiaban Lo pegaban En el Arduino IDE Y le daban enviar Para hacer Que los chicos Para Para Planchar El programa En el robot Y algunas Chicas y chicos Habían aprendido Les molestaba Tanto hacer eso Que habían aprendido A editar Los numeritos Para que el robot Fuera más rápido En el código Chicos de jardín Marcos Eso está muy bien Así que Ya existe Si te lo preguntaba Sergio Entiendo Lo que me acabas De decir Pero Pilas bloque Tiene eso Que Acabas de comparar Con Scratch Scratch Vos no lo podés Mandar a indagar Porque tiene Un montón De bloque Es Ese entorno Cuidado Pedagógicamente Pensado Que se diferencia Que lleva Paulatinamente A los chicos A indagar A dividir Naturalmente Intuitivamente El problema O sea A trabajar solo De manera autónoma Eso también Sería muy interesante Que haya Un entorno así Para la programación No que me salga El código En C++ Mayo Lo pegue En el IDE No Eso no Eso sí sé Que existe Pero Bueno Nada Es un comentario Y por supuesto Felicitar Y agradecer La charla Gracias Sergio Me dejan contento O sea Re contento No esperaba tantas flores De hecho Una de las ideas De la charla Era que me tiraran Un poco de críticas Porque nada Aprender Hay un montón De docentes Genial ¿Qué mejoramos? Y sobre todo Lo necesito Lo necesito En celular Para poder usar La secundaria No tengo PC Si hasta que Venga la del gobierno Descargable Descargable Bueno Un APK Digamos Aprovecho Para que le tiren Todas estas cosas A Tomás Floxo Que está por acá Que Que como Que es esa T azul Que Es Hoy es Una de las personas Que está metiendo mano En pilas bloques Yo Yo estoy mirando El código que hacen Y estoy codeando menos Y están Codeando mucho Está Tomás acá Y está Rasta No digo como para Desligarme Tipo bueno Tírenselo a él No O sea Todo lo contrario Digo Mostrarles Que hay un equipo De desarrollo Tras de pilas bloques Que son Encima Todos docentes Así que Bueno Nada Programadores y docentes Que están Que están a cargo Así que nada Bienvenido Toma al equipo Que de hecho Se sumó El mes pasado Y el Rasta Estoy seguro Que me dijo Que iba a venir Pero ¿Se acuerdan Lo que les dije De que yo vivía En otra zona horaria? Bueno El Rasta vive Peor Así que yo Sospecho que está dormido Este Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El Rasta Mirá Ellos dos Son hoy Quienes Tienen a cargo El desarrollo De pilas bloques Y me parece Una picardía Enorme No No darles El lugar Y ponerle Esta cara Porque al final Siento como que Me estoy llevando El crédito El crédito Yo Celulares Ok Tenemos un pequeño Proyecto para eso Para Para meterlo En celulares Un comentario Que lo puse En el chat Dale Sobre lo cuidado O sea Los personajes Son hermosos Pero además Se les nota En esos Personajes Una calidad Que Digamos Está puesto En lo pedagógico O sea Yo lo que he visto En las reacciones De los chicos En inicial En inicial Es maravilloso Lo que generan Y eso es Desde el punto De vista De la estética De que Esos personajes Sean nuestros O sea Hay un montón De cosas Involucradas En esto Que son maravillosas Por eso Mis felicitaciones Realmente Como usuaria Y el entusiasmo De las docentes Que las impulso A este tema De la programación Y además Con los software Que hay Entonces Sobre todo Sobre todo En pilas bloque Me maravillo Y sigo Comentando Adela ¿Estás en dirección De inicial Vos? No, no Soy docente Formadora En TICS Para inicial Y para primaria Pero bueno Para mí Qué lujo Tenerte acá Es uno de los Por eso digo Enseñarle un procedimiento A cualquier chico Inicial Es cotidiano O sea Vos les enseñás Cómo lavarse las manos Les enseñás Cómo tomar O cómo preparar Una pizza O un pan O sea Para ellos Aprender un procedimiento Es lo cotidiano Entonces Esto de traducir Ese procedimiento Del hacer En una centena Es una abstracción Más Nada más Pero digamos El entorno Hace Que eso sea Muy fácil De aprender Y eso bueno Obviamente En los creativos En los generadores Del código He puesto Todo eso Y me maravillo Y los felicito Gracias Che Muy interesante Saber que se está Funcionando también En inicial Y eso Eso habla también De que Tenemos que animarnos A enseñar procedimientos Incluso desde antes De donde están puestos En las currículas Que les ponemos Bueno Ya estamos Medio en hora Así que si Nadie tiene nada Más para decir Quería Agregar Perdón Cristian Cristian No mutio Bueno Gracias a todas Y a todos Por la participación Gracias por el feedback Siempre estamos Esperando Pueden hacer click En el Pilas Blog Dice abajo Necesitas ayuda Y ahí mandan un mail Que por lo general Los leo todos yo Así que Cualquier cosa Que necesiten Ya saben Nos contactan Si querías hacer otro tipo De cierre O damos por finalizado No Quiero aprovechar Bueno Y agradecer una vez más A A todos los compañeros Y compañeras Que estuvieron ahí También dando Dando soporte No solamente En todo el Desarrollo Y este proyecto Hermoso Que lleva Varios años Como decíamos Y también A todas las personas Que hoy se sumaron A compartir con nosotros La Esta mañana La última Charla En el marco De la semana Unite Federal Sé que nos acompañaron Muchos inscriptos A la carrera Compartimos la ansiedad Por comenzar las clases Comenzar a tener El tiempo necesario Para profundizar En los temas Que hemos hecho Y Bueno Nada Mientras digo esto Escuchamos alguna Conversación privada Que tiene Keitian Que no ha apagado Su micrófono Acabo de utilizar Tu poder Mi poder Que me perdone Perdón Digo bueno Gran cantidad De temas Interesantes Las buenas noticias Son que tenemos Mucho tiempo Por delante Para seguir Trabajando juntos Para encontrar Mejores soluciones Para seguir aprendiendo Entre todos Y todas Así que bueno Nada más Estamos en condiciones De despedirnos Un abrazo Fraternal Muchísimas gracias A todas Y a todos Gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias Hasta luego